En un mundo que prioriza la ganancia, que devasta y destruye la vida. Hace más de dos décadas, mujeres rebeldes soñaron con construir una sociedad de cuidado, un nuevo mundo que nos permitiera ser libres. Del deseo de caminar los sueños y de cuidar a quienes sueñan, dos mujeres, Jane Burby y Belena Dordevic, acompañadas por el Fondo de Acción Urgente por los Derechos de las Mujeres, se adentraron en un viaje hacia su interior. Un recorrido en donde surgieron varias preguntas, resaltando dos que se plantaron como semillas en sus mentes, espíritus y corazones. ¿Qué significa la sostenibilidad del activismo? ¿Y cómo hacen para sostenerse a sí mismas las personas activistas? Este viaje las llevó a juntarse con otras personas y recorrer muchos lugares, y se dieron cuenta que no eran las únicas con ganas de entender qué pasaba con las activistas, cómo se sentían, si enfrentaban desgaste, miedo, estrés, y cómo lidiaban con ello. Año tras año, las semillas nacidas de estas preguntas y de sus andares germinaron. Más y más personas se fueron enlazando, personas con identidades diversas, soñadoras y con ganas de aprender a ser cuidadoras de los sueños. Y entonces, con el paso del tiempo, las semillas crecían. Unas trascendían, otras permanecían. Siempre todas en constante transformación, se adentraron sin cesar en este camino de juntanza, de sueños deseados desde el cuidado. Esta juntanza recorrió muchos caminos, ahondando en la sostenibilidad, el cuidado, la protección y la sanación, individual y colectiva, esparciendo más semillas y dejando crecer más sueños. De las semillas crecieron raíces, que desde el centro encendían el fuego del cuidado, conectando a todas las personas en una danza universal, donde floreció otra pregunta vital. ¿Cómo enraizarnos en el cuidado y bailar la revolución? Juntas bailaron, conversaron y escucharon a muchas otras activistas y entendieron que la respuesta no era una sola y que este proceso solo estaba comenzando. Que en medio de la juntanza, cada quien vive su viaje y haya diversas respuestas dentro de sí. Te invitamos a adentrarte también en este viaje para descubrir qué significa el cuidado para ti y cómo lo estás practicando, contigo misma y con otras personas y seres. Sigamos bailando, sembrando nuestras semillas y dejando que los sueños florezcan para enraizarnos en el cuidado y la protección. Esta investigación también es tuya. Adéntrate y no pares de bailar. Adéntrate y no pares de bailar.